Oyen por el placer de vivir. ¿Cómo saber que esa pareja no te merece? Ups, que tema tan fuerte. Además, dar de más también cansa. Adriana Pastrana, sexóloga, va a estar con nosotros. Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta... Hoy es un día muy especial porque tengo la gran bendición y oportunidad de compartir contigo nuevamente por el placer de vivir. Te prometo un programa divertido, ameno, constructivo. Pero que también te va a dejar algo para tomar decisiones. Porque tan malo es estar apático y no decidir nada como decidir mal. Pero prefiero decidir mal a quedarme con las ganas de haber dicho, es que debí haber decidido algo. Ser espectador en esta vida cobra una tarifa muy alta al paso del tiempo. Sobre todo, culpabilidad, coraje, rencor, por qué no hice nada, por qué no me moví. Por qué por estar en mi zona de confort aguanté a esta persona, soporté estos malos tratos. Sí, hay expertos que han dicho, no, no te quedes en un trabajo que no te gusta. Pero tampoco como el borras. No, 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 Joel. Imagínate que no te gustara tu trabajo de productor. A ver. Con permiso, no me gusta, ya me volví. Ándele. Encuéntelo ahorita. Encuéntelo ahorita. A ver, encuéntelo ahorita. O sea, no, no, si no te están esperando. No. No, primero se analiza, se habla, se platica. O sea, te promueves. Te vendes. Te vendes. Le dice a tus amigos, oye, ¿sabes de algo? Oye, sí. Claro. Te entrevistas. Y eso no es de lealtad. Piensa antes de. No. Ya tu jefe sabe que no estás a gusto. Porque ya buscaste promoverte, ya buscaste. O tu jefe sabe que no es ninguna perita en dulce. No habla del que tienes ahorita. Ay, el jacán. Pan de Dios. No, yo estoy hablando de que tú viste antes. Ah. Ya sabes de cuál, ¿verdad? Claro. Bueno. Pues si te piratearon, fue por algo. No te acuerdas que te pirateé por algo. Todo eso. Pero vamos a contarle al público cómo fue la pirateada, porque fue muy honesta. Fue muy honesta. Estábamos en una posada, en una reunión previo a la Navidad. Estábamos varios compañeros. Llega el doctor César Lozano en una mesa así tipo de esas altas. No llegué en la mesa. Me senté en la mesa. Bueno, se sentó en la mesa. No, no, no. Tampoco en la mesa. Me senté en una silla. Bueno, senté en la silla. En la silla que estaba en una mesa alta. El doctor César Lozano. Y estábamos varios compañeros locutores. Yo a un lado de él. Y en eso él volteé y me dice, ocupa un productor de radio. Si sabes de alguien. Así, fíjate. Fíjate la astucia. Ocupo un productor de radio. Ajá. Porque el que tengo ya se va. Ajá. Este, si sabes de alguien, por favor dime. ¿Y yo? La mirada así, fija. Inquisitiva. Y el corazón así. Viendo a mi ex jefe. Y luego volteó a ver a su ex jefe que en aquel tiempo no lo trataba nada bien. No decimos nombre porque no vive. Bueno, no vive aquí en la ciudad donde estoy transmitiendo. Este, pero vive muy lejos. Muy lejos. En otro continente ya. Bueno. Y no estabas a gusto. Te trataba muy. Yo creo que ya tenía que avanzar. No te trataba mal. Digamos que te trataba. Te trataba mal. A ver, eh. Bueno. Y él pues lo que hizo fue, bueno. Pues me interesa a mí. No, primero renuncia tú. No te dije eso. Pero tú, tú, tú tomala decisión. Tú, 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 tú sabes. Y ahora. Y ya después. Ah, y son tres meses a prueba. Tres meses. Ah, sí. Tres meses a prueba. Tú sabes si te la juegas. Pero tú sabes. Tú sabes. No, a mí no me vengan. Yo no quiero que vengan después a decirme, nos andas pirateando gente porque trabajábamos en la misma empresa. O sea, pues, ¿cómo era posible? Y mírame. Y miren dónde está feliz. A nivel internacional. Cuando te ibas a imaginar. Claro. Íbamos a brincar tanto. El público te aplaude. Y viaja por todas partes porque también está en la gira USA. Bien paseado. Está bien paseado de todos los verbos. Quédate con nosotros porque el día de hoy vamos a, oh my God. Vamos a hablar de algo bien fuerte que es dar de más también cansa. Dar de más cuando haces lo que te apasiona no te cansa tanto. Cuando da de más y amo mucho, pues, no me doy cuenta. Pero cuando doy de más y no hay reciprocidad, ay, cambia todo. Quédate porque de eso vamos a hablar. Va a estar muy bueno el programa. Y además, señales de que tu pareja no te merece. Qué fuerte. Iniciamos. El tema del día de hoy. Dar de más cansa y cansa mucho. Desgasta y más cuando das y no hay reciprocidad. Bueno, como padre y madre, tú sabes que damos de más y lo hacemos con amor. Tampoco andamos ahí de que, ay, todo lo que te di no empiece, señora. No empiece. Pero pida reciprocidad. Y la mínima reciprocidad se llama respeto. Se llama agradecimiento. Es lo mínimo que se puede esperar. Oye, pero ni eso. Ni respeto, ni agradecimiento. Pues, ¿qué pasa? Ni loco. A ver, señales de que estás dando de más. A ver, ya es cansancio constante. Ya es demasiado. Ya sientes que me siento manipulado. Me siento un objeto. Usado. Objeto. Me acuerdo en el consultorio cuando ejercía mi carrera. ¿Qué hacía? Las señoras y me decían, es que, oye, ¿me puede usar mi marido? Mandé. Mandé, pues, de que fuera objeto. ¿De qué, señora? Úsame. Nunca sabía yo qué era eso. Nunca, siempre les dije, oye, los objetos se utilizan. Es como que me puede usar. Este, no te sientes en estado de felicidad. No sabes decir la palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Una, dos, tres. ¡No! Enséñese. Enséñese a decir no. Enséñate, Mario. Enséñate a decir no. A tu jefe no, Mario. Oh, my God, no. Claro que no. Porque tampoco te exijo de más. O sí. ¡Ah! El silencio torga. Jorge, ¿se acuerdan de Mario, el que trabajaba conmigo? Mira, re canijo, te voy a pedir de más para que por algo digas. Este, a ti, Juan, no, ¿verdad? Yo muy contento, muy feliz. Además, no tengo tiempo ya para mí. Ya cuando uno, ah, yo de repente les digo, oye, ya me dan mi tiempo. Porque aquí, yo no sé quién es jefe de quién aquí. Ya terminaron. Ya terminaron. Algo más. Algo más quieren que les grabe. Nada más dígame qué más quieren, ¿verdad? ¿Quieren que transmita otra vez? Si quieres, lo repito, el programa. Ustedes, dígame como quieran. Este, pero desafortunadamente hay gente que se siente usada, manipulada. Se siente que no tienes tiempo para ti. Te sientes humillado a veces porque, porque da hoy de más y hasta ni te lo agradecen. Oye, mínimo, gracias. Oye, mínimo, qué rica comida. Oye, pero nada más no comes. Tragas. Tragas. Y al final nada más te levantas y voy a dormir un ratito. Oye, espérate, ¿quién te cocinó? Se dice gracias. Qué bueno que me cocinaste tan rico. Vamos con tu nota del día, Joel. ¿De qué nos vas a platicar? Ay, doctor. Bueno, pues a la que le dieron de más fue una... ¿Del verbo qué? Del verbo de propina, que es la nota que les quiero compartir el día de hoy. Esta mujer que se ha hecho viral a través de redes sociales, ella pues estaba trabajando en un restaurante y bueno, pues cuando entrega la cuenta hacia la persona que estaba consumiendo los alimentos, pues le entrega la cuenta de 128 dólares. Pero el joven le pone una propina de mil dólares a esta chica. Entonces, pues uno que hace luego, luego brinca de emoción, dice guau, qué maravilla y todo. Lo digo, se equivocó, joven. No, pues esta se puso muy feliz, pero en el momento que ella va a caja, le dice el chico, esta es su propina, pero en el momento que va a caja en el ticket, venía un mensaje para esa mesera, para esa mujer. ¿Y qué decía, Joel? Pues bueno, la chica lo compartió. Me estoy demasiado intrigado con esa nota. Pues la mujer se ofendió mucho. Por supuesto, me imagino que decía. Porque decía en un momento, bueno, pues qué padre, porque quiere recibir como que más contacto con la persona. Pero ella dice, ¿qué haces en esta situación? Porque el mensaje que le pusieron es hermosa, princesa, princesa también de... ¿De qué? Pues de... ¿De qué? De las boobs. Ah. Que fue un mensaje que a ella la alteróide. Ofensivo, por supuesto que es ofensivo. Y dice, pues, ¿qué haces? ¿Tomo el dinero o se lo regreso? ¿O en qué situación se pondrían ustedes? Pues yo me quedo con él, le digo yo. A ver, a ver, vamos a preguntarle a una mujer. A ver. Tú eres la mesera, Jacibe. Yo soy la mesera. A ver, te entregan mil dólares de propina, la cuenta fue de cien dólares. Ok. Y te dicen, princesa de las... De las... De los... Del busto. Del busto. Así le puso la nota. Así puso. Este... ¿Qué harías? ¿Le devolvías la propina? No, pues qué buen samaritano. No, ¿a quién le dan pampa que yo? ¿Qué sirvan de algo? ¿Qué sirvan de algo? Oye, ¿a quién le dan pampa? Ah, esta salió más allá. No, oye, yo me regresaré y le decía, que sea la última vez que usted me hice así, ¿eh? Gracias. ¿Qué más? Yo nomás le diría que sea... ¿Ya gané el dinero? Claro, que me quedo con el dinero. Muchas gracias. Hasta luego. O sea, mi propina me la está dando para que aprenda, para que aprenda a respetar a una dama. ¿Pero le va a quedar con las ganas? Por eso yo me regresaría. Le diría... A ver, principito de las pompis que me dijeran a mí si fuera el mesero. Yo le diría, oye, primero que nada, tienes buen gusto, reina. Le diría, tienes muy buen gusto, sí, sí. Y segundo, que sea la última vez que tú me dices así, porque es acoso también masculino. Yo le diría. Ah, y gracias por la propina, ¿eh? Adiós. ¿Cómo reaccionarían ustedes que lo compartan a través del WhatsApp? No, no, falta la herida y la ofendida que va. Ay, pues sí. Pero mira, le pregunté a una feminista, a Jassibe, y Jassibe, pues sí le caló el mensaje, pero se quedó con la propina. Ah, claro, y lista. No, pues de mesa. Es muy lista, de mensa. ¿Verdad? De mensa. Le brillaron los ojitos. Oye. Como dice el doctor, el hambre es canija. El hambre es canija. Pero se quita muy bien. Ah, pero... Ah, no había interpretado. Oye, sí, sí, le pagamos bien. Vamos a una pausa, no te vayas. ¿Se acuerdan de Jassibe? Sí, pobrecita. Ahorita volvemos después de esta pausa. Ah, señales de que tu pareja no te merece, te lo voy a decir. A calzón quitado, te lo voy a decir. Y además, en un ratito platico con Adriana Pastrana, que ella también te va a decir, oye, dar de más cansa. Ahorita venimos. Señales de que tu pareja no te merece. Le voy a pedir a Jackie, que acabamos de contactarla, porque mi hijo quería participar en el programa, que me ayude. Yo traigo tres puntos y que Jackie diga otros dos puntitos. Jackie, te saludo con gusto. Gracias por estar escuchando el programa. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, gracias a Dios. ¿Casada, soltera, viuda, divorciada, con pareja, sin pareja, abandonada? Con pareja en unión libre. En unión libre. Feliz, feliz. Sí, feliz. ¿Cuánto tiempo llevas con tu pareja? Llevo dos años. No, mi reina está en luna de miel todavía. No, ella apenas está. Ese del ruido fue Joel, fue Joel el del ruido. ¿Eh, Jackie? Regáñalo. Sí, ya, sí. Regáñalo. Es un pingo. Es un pingo, qué bárbaro. Oye, vamos con señales de que tu pareja no te merece. Vamos a acordarnos de alguna amiga tuya, del primo de un amigo. ¿Te parece bien? ¿O por qué no? A lo mejor de tu pasado, Jackie, porque no creo que esta sea tu única pareja que hayas tenido. Obvio, obvio. Claro, mi reina, si tienes voz sensual. ¿Has tenido otras parejas, Jackie? Claro. Una debe de conocer. ¿Uno qué? Una debe de conocer. Vamos con señales de que tu pareja no te merece. Empiezas tú y luego sigo yo. Empieza con una señal. No te merece. Háblale a todo el público, hombres y mujeres. No te merece, ¿sí? Cuando te hace sentir mal. Cuando te hace sentir... O te hace sentir culpable. Ah, lo viviste, Jackie. Sí. No me digas eso. A ver, platícamelo. Es que no es que seamos tan curiosos, pero de repente... ¿Por qué te hacía sentir culpable ese hombre que ya no está en tu mundo? ¿Por qué te hacía sentir culpable? Por cosas que ni siquiera están sobre tus manos. Y pues, la culpa es de otra persona, pero pues, eres como la persona más cercana que está al lado. Sí. Y te dicen a ti. O sea, aunque no tuvieras... No tenías vela en el entierro y este, como quiera, te hacía sentir culpable a ti. Sí. Va para atrás. De acuerdo contigo. Voy yo, ¿eh? Y luego vas tú. Vamos. La experta Jackie en pareja y un servidor. Les estamos dando señales de que tu pareja no te merece. Segunda, das mucho y recibes poco. ¿Estás de acuerdo, Jackie? Sin duda. Oye, nunca es suficiente. Y aparte te reclama. Oye, es que no tienes tiempo para mí. Oye, pues si todo el día estoy aquí. No, doy mucho. Y recibes... Y cuando tú le dices, oye, me llevas, me acompañas. Ah, no puedo. No, 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 yo estoy muy ocupado. No, mira, dile a tu hermano que la... Y ahí estás tú. Y él te llama y ahí vas. Ahí vas de pompisuelta rápido a lo que necesita la persona. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vas tú, Jackie. Cuando es celoso y no te deja usar la ropa que tú consideras bien y te hace... Te dice, no sé, alguna palabra anticonsonante o... Y no te deja expresarte, ¿verdad? También. Lo viviste, Jackie. Sí. Oye, Jackie, tú experimentada. ¿A poco salías con aquella falda cortita y te decía, esa falda está muy corta? Ajá. Esos leggings no te quedan, te decía eso. Y tú ni eres mi papá. Ándale, como si fuera tu papá. Oye, pues, ¿qué te pasa? Sí. ¿Y qué le decía? Espérame, yo quiero usarla. ¿Y qué te decía? Ni se te ocurra, Jacqueline. Dicía, no, va a ser como las... De la calle, ¿verdad? El día de este galante. Llegó a decirte eso. Y tú. Bendito sea Dios, no te mereces. O sea, no, no eres alguien que te esté friegue y friegue todo el santo día y que discuta por todos. ¿Estás de acuerdo, Jackie? Sí. Pues son personas que te restan, que no te suman. ¿Para qué quieres a alguien así? Es gente tóxica, ni te suma, ni te aporta, ni adelantas, ni creces. No, te restan. Me gustó tu frase, Jackie. Otra, otra más, experta en pareja. Dime una más, Jackie, una. Bueno, la familia. ¿Qué? Es una variable muy importante. Que se meta, ¿o qué? Sí. ¿A poco te tocó también, Jackie? Sí, también. Oye, Jackie, bueno, pero este con otro y con otro, o con el mismo. Qué joyita. No, con el mismo. Oye, qué joyita. ¿Por qué lo traías, eh? De adorno. Estaba muy bueno. ¿Qué fue, Jackie? Porque, lamentablemente, cuando, no sé, te dejas influenciar con tus amigos y así, de que, no, tienes buena gente, ¿no? Inténtalo y así. Y pues, no. Y ahí estabas. Mira, pues, ni que anduvieran, mejoran en ustedes con él, ¿le hubieras dicho a tus amigos? Exacto. Ah, oye, papá, vive con él para que veas la friega. Oye, Jackie, me dio mucho gusto platicar contigo. Gracias por ayudarme con el programa, fíjate. ¿Gracias a usted? No, hombre, me gusta como para productora, porque aquí, voltearon los dos acá, mira, mis así, o el hija así, voltearon como para decir. Ah, caray. Jackie, qué alegría saludarte, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias, que me dolió. Hasta pronto, te quiero, Jackie, gracias. Mira, a lo mejor para eso llamaba ella y yo ya la puse a hablar de otro tema, pobrecita. Una pausa, no te vayas, porque después de esta pausa está Adriana Pastrana, que viene a platicarnos sobre, bueno, dar de más también cansa. Ahorita venimos. Claro que dar de más también cansa. La terapeuta y sexóloga Adriana Pastrana viene el día de hoy, pero filoso, además tanatóloga. Dar de más cansa y más porque, porque le pregunté hace un momento, ¿puedo aventanearte? Claro, por supuesto. Dar de más cansa, Adriana, dímelo a mí. Ella ha dado de más en el amor, en pareja ni se diga. Exactamente. Oye, a veces nos hemos puesto de tapetito, Adriana. De tapete, de alfombra y de árbol caído y pasa por encima de mí y pues nunca acabas. Y vienes hoy filosa. Así debe de ser. Cinco recomendaciones vas a decir. Exactamente. Quiero empezar rápidamente con un cuento. Fíjate. Me gustan los cuentos. Va relacionado con un niño y un árbol. El niño estaba bien apegado al árbol. Primero le pidió un columpio. Jugaban, hasta se puso el corazoncito ahí, el árbol y yo. Era feliz el niño. Va creciendo y dice, ¿sabes qué? Es que ahora necesito dinero. El árbol, no tengo dinero, pero tengo manzanas. ¿Por qué no te llevas mis manzanas y las vendes? Pasa el tiempo, se va el niño, no regresa. Pasa el tiempo y dice el niño, ay, ¿sabes qué? Es que ya estoy grande, tengo 20 años y me siento muy triste porque sabes que quiero una casa. No tengo casa, pero llévate mis ramas y con ello construyes una casa. Se lleva las ramas y construye su casa. Se vuelve a ir, no le da el tiempo al árbol. Regresa otra vez todo cabizbajo y dice, ¿sabes qué? Estoy muy triste porque ahora no sé qué quiero en la vida. Quiero irme lejos. Quiero construir un barco. ¿Tienes un barco? No, no tengo un barco, pero pues llévate mi tronco y haz un barco. Y da el árbol el tronco. Y se va y solamente se queda con la parte de abajo, la regresecita. Y se va el hombre. Regresa años después, olvidando el árbol. Y llega y dice, ¿sabes qué? Estoy muy cansado. Ya no sé qué es lo que quiero. Pues ya no tengo nada que darte. No nada más necesito un lugar a donde descansar. Bueno, siéntate en mi raíz. Moraleja, ¿cuántas veces has dado todo, dinero, sacrificio, amor, dulzura, ternura por hacer feliz a una persona y te quedas a raíz? A raíz. A raíz. Por la raíz. A raíz. Qué buen cuento, Adriana. Así es. Oye, estuvo muy bueno. Lo voy a platicar en la conferencia. Claro que sí. Está muy bueno porque te pones, te quedas a raíz. Fíjate, el primer punto que tenemos que analizar es el siguiente. Cuando tú das y amas, no tiene que ser un sacrificio. Porque das, das la vida. Te das a ti mismo. ¿Alguna vez te ha pasado que te das a ti mismo? Claro. Que das todo, en especial a la familia. Y ¿sabes una cosa? Termina siendo el malo. Me decía una paciente, oye, ¿cómo es posible si después de todo lo que di me odian? Sí, porque cuando tú das las manzanas, das los frutos, das todo, terminan odiándote. ¿Sabes por qué? Porque cuando das, todo es padrísimo, todo es perfecto. Dejas de darlo y entonces eres el malo. ¿Cómo me pides? Tú me tienes que dar y lo dan por una obligación. El segundo punto es que debes de satisfacerte primero tú. Ver cuáles son tus necesidades. El árbol normalmente lo hace porque él es feliz dando. Por ejemplo, tú eres un hombre muy dadivoso, muy generoso. Y das, y eres feliz dando, ¿cierto o no? Sí. Pero cuando tú das en exceso, también pues te pierdes. Porque te voy a decir una cosa. Tienes que investigar, el tercer punto, es ver si tú eres ese niño demandante que está exigiendo al otro y dame, y es tu obligación, es que eres mi hijo, es que eres mi esposa, es que pues eres mi mamá, te corresponde. Porque debes de tener un filtro donde no debes de ser egoísta, ¿sí? Y si eres el árbol, ver cuáles son tus creencias de crianza. Yo, por ejemplo, me crié para poder ser amada. Esto me decías, lo has hecho toda mi vida. Porque fíjate, de mi infancia yo tenía que ceder para ser amada. Yo tuve que vivir en la casa de mi abuela para que mis papás tuvieran la casa donde viven. Entonces, la creencia que yo creé fue, yo tengo que hacer un sacrificio de amor por mis padres. Se va acumulando y en la relación de pareja doy todo, no te vayas, por favor. Incluso las relaciones de codependencia se generan ahí, en la infancia, donde yo tengo esa inexistencia de cariño, de lealtad, de una honorabilidad a lo que yo doy y al respeto. ¿Ok? Entonces, el cuarto punto es darme la oportunidad de ser feliz, de poder acercarme a mí y ver qué necesito yo. Y el siguiente punto es, siempre en las relaciones debe de haber un ganar-ganar. Es decir... Claro, reciprocidad. Reciprocidad. Y oye, alguna vez, de lo que tú te has dado, ¿te dieron abono? ¿Te echaron agüita? ¿Te dieron las gracias? A veces te dan las gracias y a veces se les olvida, a veces se le olvida a la gente. Pero ¿estás de acuerdo que no recibes el abono que mereces? De acuerdo. Qué bueno que hay mucha gente que nació con ganas de dar, de servir, de entregar. Así es. Y eso les da mucha felicidad, pero también acuérdate del punto cinco, que haya reciprocidad. Reciprocidad. Mínimo agradecimiento y respeto. Mínimo. La gente no lo da por una razón, porque son personas narcisistas que se creen merecedoras por el simple hecho de existir. ¿Ok? Como los gatos gordos de las abuelitas. Dame. Soy, merezco. ¿Ok? Sóbame. Sóbame, dame. Entonces, si tú tienes una persona así en tu familia, o tú eres las personas que das, cuestionate, ¿hasta dónde está mi límite? Mi límite termina cuando empieza mi dignidad. ¿Ok? Mi límite termina cuando empieza mi dignidad. Ahí le paras. Así es. Hasta aquí. Hasta ahí. Hasta dónde voy a otorgar por mi carencia afectiva. Ella es Adriana Pastrana y vino muy filosa el día de hoy. Espero que alguien que necesitaba escuchar este mensaje lo haga vida. ¿Dónde te encuentra el público? Claro que sí. Adriana Pastrana, sexóloga en Facebook y Improsex en Instagram. Improsex con N. Improsex. Improsex. En Instagram o Adriana Pastrana, sexóloga en Facebook. Y te aseguro que te contesta. Le contestas a todo el mundo. A todo el mundo y más. Y cuando eres mamá y quieres dar de más, a veces hasta daño le hacemos a la gente. Sí, porque cuando tú das de más a los hijos, los haces inútiles. Perdón, mamás. ¿Por qué? Oye, no va a estar mamita afuera rescatándote. No te va a dar todo. ¿Ok? Llegas y te topas con la realidad, con el mundo. Entonces, cuidado. Y ahí sí, a ver, sígalo atendiendo hasta que... Gracias. Una pausa. No te vayas. Esto es por el placer de vivir. Me encantó la plática contigo. Desde Costa Rica, les envío un gran saludo y un tremendo abrazo. Buenas noches, doctor. Saludos aquí desde Campeche, escuchando su programa. Muy amable. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor César Rosano. Te saluda Luis Álvarez, acá desde Mexicali, Baja California. Costa Rica. Me encanta Costa Rica. Yo quiero ir. Y quiero ir antes de que termine este año. Campeche, Mexicali. Abrazos. Hay que mandar abrazos a nuestro productor de allá, de las conferencias en la zona. Paco Rodríguez. Paquito Rodríguez. Saludos para él. Te saludamos, Paco Rodríguez. ¿Nos estarás escuchando ahorita? A ver si es cierto. Él trabaja en otra estación. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Vamos con la licenciada Almas Endejas, nutrióloga. Lo del beneficio de comer entre comidas. Porque hay gente que tiene satanizado eso. Y que entre comidas no comas porque engordas. Depende qué comes. Nosotros traemos nuestra colación aquí. Pistaches trae. ¿Traes qué? Almendras. Almendras. Pero mira lo que trae allá mi querida asistente de producción. Trae unas bonitas con chile. Trae unas gorditas. No, trae gorditas. Trae garnachas. No, es como esposito. Eso no es comer entre comidas. Vamos con Almas Endejas. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de comer sanamente. Con Almas Endejas. Hola, hola. Qué gusto saludarlos aquí. Por el placer de comer sano. El otro día fui a una merienda. Y entonces todas decíamos. Oye, pero es que ching, comí hace ratito y en la noche voy a cenar con mi marido. ¿Cómo voy a comer ahorita algo entre comidas? Y la pregunta es. ¿Es bueno comer entre comidas? Déjenme decirle que no es bueno. Es lo mejor que pudiera ser. Realmente nuestro organismo está diseñado para que nosotros podamos hacer nuestras tres comidas. Desayuno, comida y cena. Y hacer dos entre comidas, incluso hasta tres. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo esté al cien. Tú puedes hacer una entre comidas media mañana, otra media tarde como tipo merienda y otra cena. Ojo, tiene que ser una colación. No es una comida completa. Es que yo oí que la licenciada dijo que teníamos que hacer cinco comidas. Y se van a sentar cinco veces a la mesa. No, comer entre comidas es comer un snack. Por ejemplo, agarrarse una manzana, como el otro día que platicábamos, que una manzana al día te mantiene sano toda la vida. Una manzana, almendras, nueces, a lo mejor una gelatina, a lo mejor una nieve. ¿Por qué no? Hay nieves súper nutritivas que están hechas a base de frutas. Si no, prepáralas tú en casa, que es súper bueno para tus hijos. Puedes agarrar cualquier una barra energética que también te pueda ayudar. Algún jugo, algún tipo de té. Realmente comer entre comidas es algo que sí se recomienda. Y además te voy a decir una cosa. Acelera tu metabolismo. Comer entre comidas incluso es lo ideal para aquellas personas que quieren bajar de peso. Porque a veces ustedes mismos hacen lento su metabolismo. A veces nada más comen y cenan. Y entonces, ¿qué pasa el resto del día? El cuerpo está luchando por cuidarse, pero entonces protege mucho todo lo que tiene de reservas y no bajan de peso. Comer entre comidas es bueno, buenísimo. Trata de incluir algo a media mañana, a media tarde para ti y para tu familia. Y recuerda, hay que cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida. Nos escuchamos en la próxima. ¿Cómo que garnachas? Trae garnachas, huele bastante. Gracias Alma, gracias por compartir estos tips. Y gracias a ti porque nos permites acompañarte. En este mes de noviembre estamos haciendo este programa con tanto cariño. Estamos a 15 días de mi reencuentro contigo por el placer de vivir en Auditorio Pabellón M. Próximo 2 de diciembre, 8 de la noche. No lo dejes para después porque va muy bien la venta de boletos. Llévame a esa persona que dice que es fan mío. Aparte que se va a divertir, va a reír. Te voy a enseñar a vivir el presente, a recordar que la perfección no es parte de ti, ni tiene por qué serlo. Te vas a dar cuenta lo importante que es controlar las emociones. Y además, te garantizo dos horas de risa. Boletos Ticketmaster.com.mx o en taquillas de Auditorio Pabellón M. Se acerca mi reencuentro contigo por el placer de vivir. Jueves 2 de diciembre, 8 de la noche. No vayas a fallar, no me vayas a faltar. Deseo este reencuentro desde hace tanto tiempo, después de esta pandemia. Bueno, pues todavía estamos en pandemia. Pero ya el teatro está al 70%. No podemos vender el 100% de Pabellón M. Así es que no te confíes, no lo dejes para después porque estoy seguro que muy pronto vamos a decir boletos agotados. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema. El problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas. A eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos. Gracias. Gracias. Gracias.